El siguiente programa Saburo para Adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte, defensor de los motociclistas. Dos al pecho, uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es martes, martes 7 de marzo del 2017. Y aquí están las noticias en titulares. Un accidente de tránsito que ocurre sobre las 6 y 30 de la... Accidente de tránsito esta mañana deja a un muerto en Florida Blanca en la estación de Lagos. Un bus de transporte escolar servicio especial invadió el carril de Metrolínea. Y el motociclista también le pegó por detrás y se estrelló y mató al parrillero. Otra vez protestaron los comerciantes nocturnos que piden que se deje como estaba el horario para la apertura y cierre de establecimientos. Los trabajadores nocturnos piden que no perjudiquen a los comerciantes porque daña el empleo. El informe de Luigi Alarcón. Este es un taxista imprudente, mal ejemplo de los que no deben estar en Bucaramanga. Taxista que cuando sacan la mano tiran el carro por donde sea importándole quien vaya. Gracias a Dios los agentes de tránsito de Bucaramanga cumplidores de su deber. Lo requirieron y lo van a sancionar por maniobra peligrosa. En Florida Blanca 194 comparendos ha impuesto la alcaldía y la estación de Florida Blanca por infracción del nuevo código de policía consumiendo y viviendo en sitios, parques y también consumiendo bebidas alcohólicas y otras costumbres que tienen los malos ciudadanos. Este agente de tránsito imprudente parece que fuera discapacitado mental porque estacionó la moto en plena rampa y zona para discapacitados. Es el ladrón que robó a una ciudadana, le robó el celular bien por los policías que le mostraron la carita a pesar de la negativa de este delincuente que ya había cometido muchos delitos para que los que hayan sido víctimas lo denuncien. En Quirón, la alcaldía intervino predios donde se ejecutaban obras que hacían movimientos ilegales de tierra y estaban contaminando el río de oro. En Plaza Mayor, en Bucaramanga, en la Ciudadela Real de Minas, residentes vienen a la policía más controles para las constantes riñas de homosexuales y lesbianas que necesitan a pelear en el parque, en la cigarra y sus alrededores. En la estación Lago de la autopista, aquí desde otra perspectiva, el motociclista muerto esta mañana a las 6 y 30 cuando el conductor de la moto a alta velocidad iba invadiendo el carril de Metrolínea. Y un servicio de transporte especial para descolar frenó y se lo metió por detrás y mató al parrillero. Al parecer era moto pirata. Esta es la protesta de los comerciantes de Quirón que, aunque fueron pocos, le hicieron saber al alcalde y a los concejales que no están de acuerdo con el abusivo cobro de impuesto pedial y una tasa de isque bomberil. Cuando no hay bomberos, pueden estar haciendo cobros indebidos y deben ser sancionados por parte de la superintendencia. En Sabana de Torres, en la vereda La Gómez, David Canchila denuncia como una escuela tiene computadores pero no tiene sala de informática. ¿Qué pasó? Divierta a ver a usted no que era el gobernador. Ahora tiene tiempo para hacer politiquería con sus amigos políticos, los senadores y representantes de la Cámara para que vayan a hacer promesas. Aquí los motociclistas muestran los abusos de unos policías de tránsito contra los clubes de motociclistas en la vía del aeropuerto. No persiguen a los ñeros, pero sí persiguen a los motociclistas de los clubes. Les rayaron las motos al subirlas a la grúa y hacerlos caer. Un año después, Tránsito Bucaramanga regulará y cobrará zonas azules. Primero deberá presentar proyecto a consejo, pero deben sancionar al director de tránsito porque sin haber cobros, están pintando y arreglando calles. Cuando eso puede ser un presunto daño fiscal. En Piedecuesta, en la plaza de Mercado, un sujeto mató a otro cuchillo. En Bucaramanga, en la plaza central, indigentes se trenzaron a cuchillo y mataron a otro indigente. En la estación de Lagos, las noticias que muestra el periodista Eduard Pinilla. Este es el famoso lagrimón, quien tira lo que supuestamente vende a la vía pública y empieza a llorar para generar compasión. Los conductores, unos que no saben, paran. Y cuando alguno le hace reclamo porque puede causar un accidente, especialmente a motociclistas, por lo que tiren la vía, se les lanza a agredir los lagrimones violentón. Toca darle su cascazón. Miller Salas, director de tránsito, fue acusado de corrupto por firmar un contrato de dotación por 400 millones de pesos para darles ropita a los agentes de tránsito y que deberían habersele entregado el 30 de diciembre. Pero los alféreces andan con la misma ropita, según el concejal Nilsson Pinilla. Seguimos en Impacto. Después de la pausa, vamos a mostrarles a ustedes el desarrollo de las noticias que aquí les hemos presentado en titulares. Mientras tanto, miren a quién hay que ir a comprar cuando vayan de parte de Impacto. Espumas Entender ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Ford Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Ford Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutil. Ford Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Ford Plus. Saludos moteros para los televidentes que siguen con nosotros. Esta mañana a las 6 y 30 de la mañana un motociclista imprudente llevaba a un parrillero. ¿Y qué pasó? Se metió por el carril exclusivo de Metrolínea por el trancón que se forma ahí en la estación de Lagos. Y resulta que también otra bestia iba manejando un bus de transporte escolar por el sector del Metrolínea o el carril exclusivo de Metrolínea. De pronto alguien se metió adelante también. Falta de controles de los agentes de tránsito de Florida Blanca. Pues se metieron a invadir el carril y el bus frenó porque alguien se le atravesó adelante. Y el motociclista que iba también como loca en chancletas se estrelló duro contra la parte trasera del bus y mató al parrillero. Un accidente de tránsito que ocurre sobre las 6 y 30 de la mañana sentido norte-sur exactamente en la carrera 27 con 45 jurisdicción del municipio de Florida Blanca donde ocurre un accidente de tránsito entre un vehículo de transporte escolar y una motocicleta de marca KT. Podemos determinar la hipótesis del caso es por establecer ya que los encargados de hacer el levantamiento son los agentes de tránsito, la dirección de tránsito del municipio de Florida Blanca. El vehículo de transporte escolar estaba haciendo uso del carril exclusivo del Metrolínea y producto de esto se pudo haber producido el accidente de tránsito. Vuelvo y le repito, es una hipótesis que va a determinar los agentes de tránsito, las unidades que están haciendo el levantamiento. Bueno, eso fue lo que pasó en ese accidente muy bien, Teniente Jonathan Calderón, porque está trucha, está pendiente de todo lo que tiene que ver con la seguridad y atacando duro la piratería, duro a los desordenados. Teniente Calderón, me alegra ver un comandante joven así con tanto empuje que sanciona. Pero hay que sancionar también en Florida Blanca. Álvaro Quique Delgado Galvis, saludo motero para usted mi hermanito. Es cierto, tiene mucho aire pero es que entonces no se alcanzan a ver los logos. Tiene usted toda la razón y gracias a los televidentes que siempre se comunican y nos dan recomendaciones. Yo le voy a recomendar a Quique y a los demás la perfumería de químicos y sabores. Sí, hay que abrir un poquitico más en plano, sí. Miren, en la perfumería muchas personas se están llegando a comprar, especialmente hombres, perfumes porque mañana es el día de la mujer. Y hay mujeres que quieren regalarse a su mamita, quieren regalarse a ellas mismas o quieren regalarle a alguna compañera o a su jefe algo de la perfumería, de químicos y sabores. Por eso, versiones de perfumes famosos a precios sorprendentes. Hay una imagen que le mandé a Margarita también de la perfumería porque es para un ser especial. Regale un perfume a ese ser especial, mañana miércoles, 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Por eso en Químicos y Sabores regale usted una versión de un perfume famoso en la perfumería de químicos y sabores. Vea usted cuántos vienen a comprar, cuántas mujeres, todo porque allí encuentran todas las versiones y más barato y además de mejor calidad porque es hecho por los expertos. Saludamos a don Emanuel Gazaón, procedente de Barranquilla y en este momento en Sintonía de Impacto junto con doña Sonia y el ingeniero Luis Aurelio. Y Macumba, o es Quimba, Quimba, era lo que le decían al alcalde de ustedes, don Luis Aurelio, ingeniero que estudió con el ingeniero Rodolfo Hernández también, ¿no? Bien. En el Colegio Santander. Protestaron los comerciantes del centro de Ucaramanga y de las zonas nocturnas. Qué bien porque todos se unieron. A muchas personas perjudicaron. Miren lo numerosa que fue esta marcha, según el reporte que hace don Luigi. Luigi. Luigi Larcón, escuchemos. José, para comentarle de que dos individuos de la calle... Esto fue lo del asesinato, discúlpenme, me equivoqué. Nuevamente, porque ayer llegamos muy tarde y no alcanzamos a pasar toda la noticia. ¿Cómo fue esa protesta, el reporte que hace nuestro amigo Luigi Riaño para Impacto? Seguimos esta tarde en esta marcha pacífica que hace el gremio nocturno en la ciudad de Ucaramanga. Vamos por la calle 36, entre carreras 16, 17. Ahí vamos marchando por el derecho al trabajo, como ustedes lo pueden ver, señores televidentes. Estamos en una gran marcha pacífica con todo el gremio nocturno de la ciudad de Ucaramanga. Y bueno, tenemos uno del gremio de discotecas en la ciudad de Ucaramanga. Don Edgar, don Edgar, ¿cómo le va? Una feliz tarde para Impacto, cuéntenos. No, aquí en la marcha que estamos realizando porque el señor alcalde nos tiene quemados aquí en la ciudad de Ucaramanga con ese nuevo decreto que sacó. ¿Qué le están pidiendo ustedes al alcalde? Que nos deje el mismo horario o que nos suba una hora. La problemática es en el norte con las ventas de vicio. Nosotros no vendemos vicio, nosotros le damos empleo a la gente de la universidad, le damos empleo. Con esa gente, hemos ya sacado más del 70% de los empleados. Bueno, ese es uno de dueños de discotecas que se ve afectado por este gremio, por este decreto que tiene el señor alcalde en la ciudad de Ucaramanga, por el derecho al trabajo. Ahí está pues toda la gente que se ve perjudicada. ¿Por qué se ve perjudicada usted con este decreto que tiene el alcalde? No, pues imagínese, le midieron el sueldo, horas de trabajo. No nos sirve, nos tiene perjudicado porque nosotros de la vía nocturna dependemos de muchas familias. De viva eso, pues nos han recortado lo que es el sueldo, las horas. Ahora estamos de acuerdo con esos decretos que saca el alcalde. Bueno, otra persona que se ve perjudicada con este decreto de la ciudad de Ucaramanga. Ahí seguimos acompañándoles a todos ustedes. Don Jaguar, cuéntenos, salvo muy especial para este impacto. Hola, Luigi, ¿cómo está? Bueno, ya apoyando esta causa, la verdad, nos apoyamos porque desafortunadamente muchos de los empleados nocturnos de la ciudad de Ucaramanga se han visto afectados por estos horarios tan restringidos que hay, sobre todo entre semana. Y el fin de semana, qué fuerte, también se ha visto perjudicados. Mucha gente han despedido y los dueños de los establecimientos han perdido dinero, Luigi. Bueno, Jaguar León, periodista también y también trabaja en discotecas, por supuesto que sí. Es un informe para impacto, les habló Luigi Alarcón. Qué bien, Luigi Alarcón, excelente, 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 qué bien, muchas gracias por ese gran reporte que hizo sobre esta situación que es muy incómodo lo que hace el alcalde de Ucaramanga, Rodolfo Hernández. Bueno, lamentablemente el alcalde a veces piensa solo para él, pero no está pensando para la ciudad. Supuestamente está pensando en la gente, pero no creo, alcalde, así no son las cosas. Seguimos en Suzuki. Recuerde que Suzuki le tiene la oportunidad de que usted compre una espectacular motocicleta. ¿Cuál motocicleta? GCX R125, ya la habíamos pasado ayer, 5 millones 322 mil pesos. Un millón 500 mil pesos de cuota inicial y le quedan cuotas de 252 mil pesos. En cualquiera de los concesionarios Suzuki, Suzuki Motoriente, Suzuki de la Carrera 27, Suzuki de Florida Blanca, de Piedecuesta, de Girón, de Puerto Wilche, de Barranca Bremeca. También está la GS 125, 5 millones 120 mil pesos. Una cuota inicial de 1 millón 300 y cuotas mensuales de 258 mil pesos. Por eso vaya a Suzuki. Y también está otra motocicleta, motocicletas que la Hayaté, que es la motocicleta para la mujer, 4 millones 220 mil pesos. El regalo para el Día de la Mujer también lo tiene Suzuki en cualquiera de los concesionarios, para que usted compre lo que necesita y lo que le gusta a su mujer. Seguimos en impacto. Tratemos de manejar las otras dos cámaras porque esta tiene mucho aire, ¿cierto? Bueno, mire este taxista imprudente. Este taxista resulta que va por la calle 36, ¿cierto? Vamos subiendo varios motociclistas, vamos por la derecha. Como manda la norma, los motociclistas, si vamos despacio, vamos por la derecha. Pero resulta que el doctor Antonio José Díaz Ardila, que fuera secretario de Planeación de Bucaramanga, le sacó la mano al taxi. Ah, pues el taxista, por no dejarse quitar la carrera, tiró el carro a la derecha y por poquitico no cierra. Pero porque le hice el reclamo irrespetuoso, usted viera todas las groserías que decía. Y eso más adelante arrancó y era casi que cerrándolos. Gracias a Dios un agente de tránsito se dio cuenta de la maniobra peligrosa de este casi delincuente y lo paró. Estuve correctamente, haga las cosas bien, tenga respeto en la vía. Además lleva un personaje como el doctor Antonio José Díaz Ardila. Aquí el señor agente de tránsito está haciendo el requerimiento al taxista que de manera irrespetuosa hizo una maniobra peligrosa. Que cuando le sacan la mano para una carrera, él tira el carro viniendo de la izquierda a la derecha. Y puede perjudicar a una persona, no es la primera vez. Bueno, vuélvanme a colocar la imagen del taxista porque eso sí, esas mulas así manejando taxis para que el dueño se dé cuenta de quién es y la gente se dé cuenta. Son tipos que les importa cinco, cree que la vía es de ellos. Pero mire ese tipo y fuera de eso grosero y amenazando. ¿Ese qué carro es? Colóquenmelo para cuando se le dé la placa al final así. ¿SX qué? Un poquitico. ¿SX S531? Una increíble, bueno. Este es el carro, así, SX S531 de Florida Blanca. Creo que es de Transporte San Juan. Es una empresa buena. Lo bueno es que el dueño de taxis, yo como dueño de taxis, yo no dejaría que un sujeto de estos me vaya a fregar algún día con un motociclista y yo tenga que pagar o el carro tenga que ir a los patios, por culpa de Dios y vergüenza de estos. Yo, ahorita, apenas termine, yo voy a llamar a la perrada de Pacho. Yo ya hice el pedido, por eso hágalo usted también. Mire, cualquiera, una hamburguesa, una arepa en la perrada de Pacho de domicilios, 634-07-58, 635-89-69, o si no vaya directamente porque tiene muy cómodo bien sentadito la carrera 25 con calle 20. Hamburguesas, especialidades, hay porciones de pizza, papas a la francesa, perros, pancerotis, bebidas de granados. En la perrada de Pacho usted también los puede mirar en Facebook, porque en la perrada de Pacho hay servicio domicilio, recuerde, 634-07-54, o 635-89-69. Ahí está mi amigo Pachito, está la señora Raquel, está Natalia, su hermanita. En fin, todos atendiendo ahí, hasta el yerno atiende en la perrada de Pacho, también los encuentra en Facebook. Entra usted en su celular y allí mismo encuentra la perrada de Pacho. Seguimos. En Florida Blanca, la alcaldía y la policía ya están haciendo comparendos pedagógicos sobre las violaciones o contra los violadores de las normas de convivencia consagradas en el nuevo código de policía. ¿Cuál es la información? En el plan de la protección y cohesión social, la Secretaría del Interior, en coordinación con la Policía Nacional, intensifican numerosos operativos en sectores vitales de la ciudad. Se realizó en diferentes barrios, estuvimos en el barrio Juan Pablo II, Aguas Claras, sector de García Echeverry, Villa Alcázar, se encantaron armas blancas, aproximadamente 40 armas blancas y marihuana. En el 2017 ya son 194 comparendos impuestos con el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana en Florida Blanca. Se les realizó a aquellos infractores que tenían sustancias como lo es la marihuana en sitios prohibidos como son los parques, escenarios deportivos igualmente y los que tenían armas blancas igualmente se les realizó incautación. Esta actividad policial se desarrolla con el esfuerzo conjunto de los grupos especiales GOES, COBRA y ALCONIS, con el fin de prevenir algún hecho delictivo y contrarrestar las infracciones de las nuevas medidas de seguridad ciudadana. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Álvaro Quique Delgado mejoró, ¿cierto? Un poquito, es que estaba muy cerrado el plano y mucho aire, ahora sí se ve mejor un poquitico. Listo. Veamos ahora cómo es que usted puede darle seguridad a su casa, a su negocio, porque mientras usted duerme, mientras usted se va a viajar o mientras usted está descansando, los ratas están mirando cómo se le entran a la casa o al negocio. Por eso yo mandé a instalar cámaras de seguridad, pero compradas en Lancet, no vaya a ninguna otra parte, porque es que a Lancet llegó la línea IP, una gran variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación, bajos costos y mayor accesibilidad. Llame ya a Lancet Cámaras y Alarmas y si usted compra por ventas superiores a 400 mil pesos, le dan boleta para que tenga la oportunidad de ganarse esta espectacular van cero kilómetros y no tiene que pagar más Lancet Cámaras y Alarmas, las cámaras High Vision, para que ustedes puedan participar en la rifa de esta espectacular bucamioneta van. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo es un agente de tránsito, yo no sé si es discapacitado mental o era discapacitado el agente de tránsito, pero mire dónde estacionó, eso fue en la calle 63, allá saliendo a Conucos, al lado de la iglesia del Divino Niño, vea. O sea, dice discapacitados y el parque o la moto ahí dando mal ejemplo a las otras motos a los lados, pero la de él sí sobre la zona de discapacitados, qué mal, qué mal. No es que yo haga cosas contra la agente de tránsito porque son los más colaboradores, los que ponen orden, los que están educando o sancionando a los infractores, pero lo que no me gusta es que den mal ejemplo también, muy bien. Saludos para los televidentes que están con nosotros. Mire a este... no, perdón, vamos primero con los que pagan, ¿no? Carbonileña, una delicia en Carbonileña. ¿Qué hay en Carbonileña? Pues en Carbonileña hay esta espectacular carne. ¿Cómo se llama esa carne? Esa es una... no, no, esa es una punta de anca, es una carne que tiene casi cuatro centímetros de grosor y es asada a un punto espectacular que queda jugosita, tres cuartos. Mire, a usted no se le hace agua a la boca, ingeniero Luis Aurelio Prada. Claro, porque es que esta carne es muy, pero muy deliciosa, por también todos. Y también en Carbonileña puede ir usted a comer los caceritos, los almuerzos caceritos. ¿A cómo es que son los caceritos, Margarita? A 8 mil 500 pesos. ¿Qué lleva? Sopita, ensalada, un principio, lleva una carnecita, pollo, lo que usted quiera. Por eso espectacular en Carbonileña, Carbonileña, Parque Turbais, y si usted quiere pida los domicilios, 695-99-42 o 695... No, ese no me gusta. No, 695 porque es que ya no hay otras direcciones. 95-37-56. O las comidas rápidas también en Carbonileña en el barrio Muti. Seguimos. Me dice Quique que le toca bajar más el tiro de la cámara que quede como en contra picado. Sí, tiene razón. Es que llegamos un poquitico sobre la hora y no alcanzamos, mi amigo Quique, pero bien por esa recomendación. Me encanta que los expertos en televisión me hagan sugerencias y recomendaciones. Muy bien. Saludos para... Oiga, lo que me dice mi amigo Livardo Estupiñán. El que no regala un perfume de químicos y sabores huele a feo. Un abrazo. Y especialmente para las mujeres en su día, un gran perfume. Carlos Ferreira con su esposa Cana de Ferreira. Ahí están en la sintonía, reporteros de impacto. Están reportando todos estos muchachos. Seguimos. Miremos en Quirón. Ah, no, vamos a ver este ladrón. Este rata, mire este rata. Baje la mano. Este señor que tengo al frente mío me estaba atracando en el día de hoy. Ahí lo muestro para que lo conozcan. Es un atracador. Anda en una moto con otro sujeto. ¿A qué color es la moto, madre? Roja. Una moto pequeña. No es de alto cilindraje. Sin escrúpulos me tiró al piso. Ya casi que me... Mejor dicho, me desvestía buscando mi celular. Conozcan. 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 Gracias a las autoridades que iban por el sector, lo detuvieron. Y no cometió su hecho. Qué bien. Qué bien que vemos policías actuando bien. Policías. Excelente trabajo. Hay que felicitarlos porque estos señores merecen nuestro respeto, merecen nuestra consideración. Y a los policías cuando tanto que trabajan hay que regalarles. Yo por lo menos cuando están pasando cada rato por el frente de mi casa, están pendientes y todo. Un tintico, su gaseosa, su empanadita. Hay que invitarlos a almorzar, a comerse una hamburguesa en la perrada de Pacho. Sí o no. También, claro. Saludos para Animaciones Arlequín, para Jimmy, está en la sintonía. Saludos, motero. También para Momo Becerra Acelas, que está sintonizándonos en este momento. Muchas gracias. Y Momo Becerra, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno. También hay, no, si quiere publicidad, con mucho gusto págueme aquí, aquí la pasamos. Saludos para Nargis Chacón. Está en sintonía. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero, Nargis. Bacalísimo. Está sintonizando. Lo mismo don Alejandro Pacheco. Doña Teresa Sarmiento, también está en la sintonía. Y que está muy mal, dice ella, que le cobren, dice que un impuesto bomberil cuando allá no hay bomberos. Ah, que es que piensan montar bomberos. Pero cuando monten los bomberos, que les cobren a la gente por el servicio. Pero mientras tanto, no, alcalde de Yonaví Ramírez, no haga eso. Eso es robar a la gente. Ah, pero que es que es autorizado por el consejo. Sí, pero no haga eso porque de Girón la gente que vive no es gente ricachona. Entonces, ¿por qué tienen que meterle la mano al bolsillo, cobrando un impuesto que no debe ser? Por eso, los concejales deben estar muy truches. Son muy amigos míos los concejales, pero si hay que cantarle la verdad, se la cantamos porque hay que decir las cosas como son. Saludos para Bayolet Herrera, en Peribeca, en San Cristóbal, Venezuela, Estado Táchira. También para Caterin Andrea López. Para Hanner Castro García. Para William Ortiz. Álvaro Galvis. Rocío Flores Cala. En el barrio, ¿cómo se llama? San Rafael, no. Chapinero. Para Paola Escalante. Lucero Chacón. María Angie Pedraza. Freddy Gelbes Carrillo. Yuli Llamizar. Maderley Chinin. Y Yesid Corredor. Lo mismo. Paula Díaz. César Fernando Muñoz. Uy. Arlista Bendecido. Tenemos muchos televidentes que están sintonizándonos. A esta hora. Dios les bendiga. Muy amable. Porque cuando a usted le dan me gusta a las publicaciones del programa que yo hago en el Facebook, a mí me estimula. Y eso quiere decir que me están viendo. Si usted ve el programa en YouTube, también dale me gusta o cualquier cosa. Y lo mismo que en Facebook. Pero ayúdenme. Porque esa es la única forma. Si no, pues yo no puedo pasar los programas. Porque si todo el mundo ve el programa y ni siquiera me dice que lo vio, ¿yo cómo me voy a enterar de que usted es mi televidente? Entonces, saludo a Motero. Que lo vean en Facebook. Porque hay muchos que no pueden, que están estudiando, no lo pueden ver en vivo. O están trabajando. O están de turno. En fin. Veamos cómo el alcalde. Ay, perdón. El mecánico primero. Claro que sí. El mecánico. Apunta este teléfono. 317-684-4508. Tiene WhatsApp. Si no le responden, mándele una foto del carro. Y le diga, mire, mi carro lo tengo aquí y daré este. ¿Cuándo me va el turno? Porque yo quiero que me le cambie la correa, que le limpie los inyectores, que le haga la prueba de sensores. Bueno, el mecánico. 317-684-4508. Eliud Alvarado Durán. Seguimos. En Quirón. El alcalde. Es que esa noticia es de la alcaldía, pero como que no deberíamos pasarla. Pero pasémosla. Intervino un predio. Porque estaban contaminando. Y es que hay que hacer las cosas bien. O sea, los que se pongan a ejecutar obras, no pidan permiso, no haya plan de mitigación. Y de todas maneras no hagan otras cosas que deben hacer para cumplir con la ley. Y además contaminen los ríos, pues hay que sancionarlos. Bien por esa intervención que hicieron en esa obra. ¿En qué vereda fue? ¿En qué barrio? Hágale. Excepcionales quejas de la comunidad por presuntos movimientos de tierra ilegales, la Secretaría de Planes Jun, junto al Grupo de Elite Ambiental Gea, inspeccionaron el sector de Lagunetas y encontraron obras que avanzaban sin su debida licencia y actividades que afectaban directamente recursos naturales como el Río de Oro. Se está generando una afectación sobre el talud que da contra el Río de Oro, en frente del barrio Santa Cruz, donde se están haciendo rellenos sin las debidas compactaciones, sin los debidos requerimientos técnicos. Se están botando escombros, los cuales están sueltos. Y ante una posible precipitación o ante unas posibles lluvias podría generarse una avalancha que podría llegar a caer en el Río de Oro y ocasionar un taponamiento de este. Ante esta problemática se realizó el debido sellamiento de obra y se asegura por parte de la Administración Municipal el seguimiento riguroso de este tipo de actividades. La Secretaría de Planeación iniciará los respectivos procesos sancionatorios para multar a las personas que están realizando los movimientos de tierra sin los permisos o autorizaciones de las curadurías urbanas. Porque Giro se transforma. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santaneriana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo. El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprale a Santander. Cómprale a Espumas Santander. For Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. Seis pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Saludo, motelos. Dos al pecho, uno arriba. Para los televidentes que están con nosotros. Mira esta pelea de locas en Plaza Mayor. Lo malo es que todos los fines de semana están ocurriendo estas peleas. No están dejando dormir a los residentes. Esto se lo enviaron o lo envía denuncia Ciudadano Bucaramanga. Porque siempre, siempre, todos los fines de semana, los homosexuales y las lesbianas se agarran a pelear. No sé si como dicen por tripa, como dicen vulgarmente. Pero lo cierto es que están entranquilizando a altas horas de la madrugada a la gente. No los dejan dormir. Pura pelea de locas. Entonces, para que la policía intervenga en ese sector. Porque la gente de la ciudad de la Real de Minas ya está cansada de llamar, de decirles. Y cuando llega la policía, resulta que los desechables estos se van. Y dejan todo el problema a la comunidad que tiene que madrugar a trabajar y a descansar. Seguimos el impacto. Defensor de la familia del transporte. La perfumería de Químicos y Sabores. Recuerde que mañana es Día de la Mujer. ¿Y qué es lo que hay para el Día de la Mujer? Pues perfumero más barato, muy rico, muy delicioso. La perfumería, calle 362694, junto al semáforo. Y, o si usted quiere, llame al 632-3513. Porque son muchas las personas que van a comprar un detalle, un perfume. A ese ser tan especial que es la mujer. Mañana 8 de Marzo, Día de la Mujer. Mujeres comprando perfume. Señores comprándole a su esposa como este gran amigo. Otros amigos, motociclistas. Todos paran ahí la perfumería de Químicos y Sabores. Hay la fragancia de las versiones de perfumes famosos. Vaya ya, pregunte, sorprenda. A ese ser que usted quiere admirar, que quiere agasajar, que quiere sorprender. Con un bonito y delicioso perfume, pero donde los expertos. Eso sí, no vaya a cualquier hueco, ¿no? No vaya a cualquier roto donde usted no sabe qué le estén vendiendo. Vaya donde los expertos. Yo uso la perfumería de Químicos y Sabores. Entonces, seguimos. Saludos en el barrio de Alarcón para don Pedro Balbuena. Don Pedro, sintonía para usted. Y viendo, Pedro, que le gusta que le demos duro a esos concejales chanchulleros, concejales marrulleros que tiene Bucaramanga, que no le gilan fino para ellos. Y a un concejal, especialmente Uriel Ortiz, el concejal ese que protagonizó tremendo escándalo y que yo no sé por qué, con ese video, impidiendo un procedimiento policial, agarrando a la muchacha. Pero venga, ¿para dónde va? Y ella se estaba dejando conducir para que los policías no la sancionaran. Y los policías, qué vergüenza, tuvieron que sacar la cargada y el concejal, dice, que reteniéndole, impidiendo el procedimiento policial. Ahí sí está mal. ¿Qué tal? Oiga, y lo más triste es que no le da vergüenza. Allá siguen como si nada en el consejo. Y será que usted le va a hacer caso ahora que haya campaña política para el Congreso y decir, mire, es que tienen que votar por el doctor tal, porque es del liberal, y que por el doctor tal, que ese es mi candidato al Senado. Ustedes no van a ser tan bobitos, tan pendejos, eso sí ya es ser más. Seguimos. En la estación de Lagos, en la autopista, lo vuelvo a pasarle en la noticia, pero bajo la perspectiva de un televidente. Mire, aquí esto cuando recién acababa de ocurrir, el muerto acababa de caer, el parrillero. Dicen que iba, era en un mototaxi. Otros dicen que era con un compañero de trabajo. Lo cierto es que los dos, tanto el bus con el que se estrelló por detrás y el motociclista, iban invadiendo el carril de Metrolínea. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que ahí coloquen una cámara de fotomultas para que los que invadan el carril de exclusivo de Metrolínea, pues le lleven de la suya, porque así evitamos que hayan muertos y que hayan accidentes y haya más trancón. Definitivamente tienen que hacer las cosas bien. Y doctora Romeri Mejía, señora directora de tránsito de Florida Blanca, sería bueno que en las mañanas y en las horas pico y a toda hora hubiera un agente de tránsito ahí para que también, o una cámara de fotomultas para que definitivamente acaben con todos esos sujetos que siguen violando las normas de tránsito y formando trancón. Seguimos en impacto. Suzuki le da la oportunidad de que usted tenga moto nueva, lleve la moto de cualquier marca al concesionario Suzuki que allá se la reciben de cualquier cilindraje, para que usted compre la moto que quiera, porque en Suzuki tiene unos precios especiales. Además, Suzuki le da la oportunidad de que en Florida Blanca, Piedecuesta, Quirón, usted pueda adquirir una moto, un crédito directo hasta 48 meses. El plan retoma. Suzuki, la GSX, la KN, la GIT, bueno, cualquiera de las motocicletas Suzuki, usted por lo menos esta GSX 125, 5 millones 120 mil pesos de contado. Y si usted la paga crédito, pues vea, millón 300 mil pesos o cuotas de 200, ¿qué? 253 mil pesos. O también ahí está otra motocicleta, la GSX-R, la más, la más. Crédito directo y aprobación inmediata, 5 millones 322 mil pesos. O si usted la compra de crédito, cuota inicial de millón 500, y cuotas mensuales de 251 mil pesos. Suzuki. Veamos ahora este video. Esta fue la protesta que hicieron los residentes de Girón. Lamentablemente ya habían convocado la protesta y mire qué vergüenza. Ah, pero todos sí tienen que protestar. No, pero es que no tengo tiempo. Ah, pero sí quieren que no les cobren carísimo el impuesto. Fueron unos poquitos, muy bien, por los que asistieron a esa protesta. Hasta definitivamente no se pueden dejar meter la mano al bolsillo. Porque las cosas siguen ocurriendo como si nada en Girón. Siguen cobrando. El impuesto de industria y comercio, el impuesto predial. Y fuera de la sala están cobrando un impuesto disquebomberil cuando en Girón no hay bomberos. Ah, que no, dice la secretaria de Hacienda de Girón. Que es que los bomberos los van a meter dentro de uno o dos años, pero mientras tanto que les toca. No, señor. No, señor. No pueden cobrar por algo que no hay. Es ilegal. ¿Y dónde están los veedores ciudadanos? ¿Dónde están los concejales de Girón? El comité contra el alza del impuesto predial unificado con una aceptable asistencia llevó a cabo el encuentro pacífico en el Parque Girón. Esperábamos que se unieran a la causa muchas más personas, dice mi amigo Carlos Reyes, arlista del Indio, por el cobre exagerado del impuesto. Entendemos también que el clima fue factor para que muchos nos alienan. Pero como comité le damos las gracias por el respaldo de ustedes, los que asistieron, que aunque fueron pocos, hicimos notar lo que no queríamos. A las cuatro se realizó la segunda convocatoria contra el alza discriminada del impuesto predial. Hoy se unieron los industriales y la parte comercial de Girón. Le piden apoyo al gobierno de Yonavio Ramírez, alcalde. Usted puede hacer con lo que sea y necesitar plata, pero no le meta la mano a la gente. A eso está muy mal, alcalde. No vaya a ser que usted quede como uno de los peores alcaldes que haya tenido Girón, sino como uno de los mejores, que no le metió la mano a la gente, no le metió la mano al bolsillo. Bueno, aquí dice un señor que se acuerda de escribir solo, pero no manda video, sino solo denuncia. Saludo para Jorge Enrique Sánchez, de los comerciantes del centro administrador de San Andresito Centro, que está en la sintonía en este momento. Veamos ahora cómo en Sabana de Torres, los padres de familia, los veedores ciudadanos de un colegio, de la escuelita de la Gómez, protestaron, porque resulta que les llegaron computadores, pero no tienen dónde instalar los computadores, no tienen sala de informática. ¿Será que Didier Tavera no es tan vivo o tan bobo de pronto de hacer politiquería con esos y decirles que les va a construir y después llevar al Senado, al candidato al Senado de la República, al candidato a la Cámara de Representantes, a decir, a que saquen pecho allá para decir que van a construir la sala informática? Pobre gente, pero escuchamos la denuncia del veedor. Área cercana al casco rural de nuestro municipio, donde hemos encontrado una serie de falencias que realmente ameritan la atención de las autoridades. Hace varios meses, esta institución cuenta con un lote de computadores que no han podido ser usados por parte de sus alumnos a falta de un salón adecuado para ellos. Encontramos dentro de las instalaciones un salón que está prácticamente, que se cae, donde las maestras dictan su clase y los niños corren grave riesgo. Realmente hago el llamado a la Administración Municipal, al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación Departamental para que nos presten atención. En esta institución tenemos un salón totalmente con niños recibiendo clase a la interperie. Bueno, realmente no a la interperie porque la misma comunidad hicieron una ramada donde cual están recibiendo sus clases. Pero lo delicado del asunto es que con el inclemente clima que hace por estos días en nuestro país, el sol les cae a los niños y se tienen que correr. En épocas de lluvia, la misma historia. Realmente somos dolientes de esta tierra, de este municipio, y queremos que las autoridades nos presten la atención requerida. Esta denuncia la elevamos por estos medios para que nos presten atención. No fuimos. Muy buenos días. Mi nombre es Luz Estela Arancheros, madre de familia de esta institución. Por favor, les pedimos a la alcaldía, a todas las personas que nos puedan colaborar con estas denuncias que acaban de escuchar. Como dijo el señor anteriormente, nos faltan tres aulas de clase. Con respecto a los comedores, también los alimentos están de muy baja calidad. Por favor, pónganse la mano en el corazón y colabórenos. Gracias. Bueno, qué bien, por los veedores ciudadanos que no se quedan callados y ahora por los celulares pueden hacer informes como este. Qué verdad que era. Bien hechos. Bien. Felicitaciones a la comunidad que envía ese tipo de denuncias. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Pues que Lancet le da la oportunidad de que usted se gane en esta espectacular camioneta. Porque usted y nuestra empresa, Lancet, van de la mano. Por compras superiores a 400 mil pesos, usted puede tener una boleta y usted puede tener la oportunidad de ganarse esta espectacular camioneta. Antes de IVA, con todos los productos de Lancet, la Equivision, esas espectaculares cámaras para que usted vigile su casa, vigile su negocio. Porque con tanto rata que hay hoy en día, usted no puede quedarse dormido. Una cámara como esta con un BTR graba hasta dos meses seguidos, luego se borra. Pero mientras usted revisa las cámaras. Porque si usted es víctima de un robo, usted ya tiene elementos de prueba para poder presentar la denuncia penal y que no sueltan a esos ratas y no queden orinándose de la risa a los borracos. Amarajiqui vicios, Lancet, cámaras y alarmas. Ya saben ustedes en dónde lo encuentra. En el tercer piso del centro comercial, Bucacentro, y en el segundo piso del centro comercial, ¿cómo se llama? ¿El de cabecera? Ahí se me olvidó. Bueno, Gara Tamira, sí señor. Te dan trucha. Bueno, David, que está en la sintonía en este momento. Seguimos en impacto. En, ¿cómo se llaman? Los abusos. Creo que ese video hay que voltearlo, me parece, o si no me equivoco, está bien. Lo cierto es que, mire, los jueves sale una caravana de motos, de ñeros, y la policía no es capaz de controlarlo porque los ñeros se comen los semáforos, cuando ven los policías se meten en contravía, se saltan el separador, o se van por los andenes en contravía. Ah, pero los policías, para justificar ante su comandante, resulta que se van para el sector del aeropuerto, donde salen los, de los clubes bien, bien, bien constituidos. les retienen las motos, los tumban, para hacerlos parar, pero no son capaces de tumbar a los ñeros, sino solamente quieren molestar a la gente, les dañan sus motocicletas. Esta gente de este club de scooter Santander, de un club de scooter, no recuerdo si es Santander, estaba en la viera del aeropuerto, y los policías, montadores, llegaron, los tumbaron, además, les rayaron las motos, se las dañaron, se las echaron a la grúa y apiladas así. Escuchemos la denuncia que nos envía, este miembro de uno de los clubes de Santander, y le pedimos al teniente Calderón, que no permita, que esos policías justifiquen el accionar, como no son capaces de con los ñeros, entonces se meten con la gente de bien. Hicieron las tres motos, las tres motos, con papeles al día, todo al día, nos las hicieron caer, nos las rasparon, mire como las volvieron, todo al día los papeles, están los señores de policía de tránsito abusando, Dios quiera que no hagan eso muchachos, porque la ley es clara, y si los motociclistas graban perfectamente esto, se pueden colocar los denuncios, y las denuncias deben ser atendidas y resueltas por el comando de policía, y no queremos que la buena labor que vienen realizando los policías de tránsito, el teniente Jonathan Calderón, se vea empañada por uno que otro sujeto, que quiere justificar ante su comandante, que son buenos y que hacen comparendo, así no es, así no es, no abusen de su autoridad. ¿Cuál es lo que les quiero mostrar ahorita a los campañas políticas, a Juvenal Bolívar y todo? Mire, hay este espectacular carro tarima, un carro que saca por el costado una pantalla gigante, y además saca una tarima, ¿para qué? para que hagan las manifestaciones políticas móviles, no tengan que bregar, tiene un sonido espectacular, usted puede llamar al 310-212-7085, ¿qué otra cosa tienen? Carro, oficina, publicitario, alquiler y servicios, cuando usted quiera, o tiene una empresa que necesita promover un proyecto de vivienda, puede alquilar el carro, tiene su oficina, hay alquiler y servicios, 310-212-7085, ¿cuál otra posibilidad? Alquiler para servicios, de cualquier cosa que usted necesita, una promoción, alquiler y servicios, 310-212-7086, ¿alquileres de qué? Carroar, también vea, espectacular, ¿no? Carroar, es que está muy grande y se sale la pantalla, alquiler y servicios, 310-212-7085, para activar marcas, publicidad en pantalla LED, alquiler y servicios para pantalla que se ve bien en el día, entonces alquílelo, 310-212-7085, a mi amigo el Capi Jiménez, saludo Motero, que a esta hora está en la sintonía, muchas gracias, un año después, ¿cómo les parece? Primero el director de tránsito mandó pintar las zonas azules, nadie las cobraba, como no habían los mecanismos para regular, y eso puede ser objeto de daño fiscal, la personería debe investigar en este caso y sancionarlo, porque ¿cómo es posible que gastaron tanta plata para que otro sustituyó a eso y no fuera el tránsito? Primero hicieron todo al revés, se gastaron la plata y ahora sí dicen que van a presentar el proyecto al consejo, ¿qué tal? Un año cumple el funcionamiento de las zonas azules en la ciudad de Bucaramanga, pero estas aún no han sido reguladas, la dirección de tránsito presentará un proyecto de acuerdo para controlar y cobrar por el uso de estos parqueaderos. Yo los invito a que revisen, es un acuerdo como lo decían los concejales del 2006, el 065 de 2006, la pregunta que cae aquí es, oiga, y las anteriores administraciones que hicieron en materia de regulación de zonas azules, tal como lo establece en el acuerdo, una parte va para el mantenimiento de las mismas zonas azules, lo accionaría la dirección de tránsito, y otra parte va hacia la alcaldía de Bucaramanga. La alcaldía de Bucaramanga explicó que inicialmente no se cobraría por este servicio, con el compromiso que se autorregulara por los mismos usuarios. Hacer una zona azul es para que dure estacionado menos de una hora y que se autorregularan, por lo tanto ahora lo que se requiere es crear una tasa, y a eso es lo que vamos a dar al consejo, que se cree una tasa para poder decidir hoy a cuánto se va a cobrar. El proyecto se presentará ante el consejo de Bucaramanga la próxima semana, y con él se determinará quién administrará las zonas azules y cuáles serán sus tarifas. Bueno, pero al director de tránsito Miller Sala las está embarrando y bien feo, hay que meterlo en cintura y hay que que lo sancione la procuraduría, que lo sancione, hay daño fiscal también, es como si se robaran la plata, pintaron las zonas, cuánto valió esa pintada, y quién está sufriendo eso, dónde está el retorno a la inversión, y además por qué a esta hora dicen que van a presentar el proyecto para que el consejo los autorice, está mal, miren Piedecuesta cómo mataron en la plaza de mercado a un ciudadano por una pelea que se trenzó ahí en ese sector, ¿qué dice el comandante? Mediaciones de la plaza de mercado, dos personas riñen con arma blanca, resultado de ello una lesionada con la misma. El recorrido de la muerte continuó en el centro de Bucaramanga, donde una persona que se desplazaba en una zorra, fue interceptada por dos sujetos que le propinaron dos puñaladas. El segundo hecho se presenta en horas del mediodía en el centro de la ciudad, en mediaciones también de la plaza de mercado, en donde tres ciudadanos en condiciones de calle, personas en condiciones de calle, indigencia, riñen en ese lugar. Y esta mañana, el pasajero de una motocicleta perdió la vida cuando el automotor colisionó contra un vehículo de transporte escolar. Durante varias horas, el tránsito entre Bucaramanga y Florida Blanca estuvo interrumpido por el accidente. Se ven involucrados un vehículo de transporte escolar con una motocicleta de marca AKT. Bueno, eso es lo que ocurrió allá en ese municipio y en el accidente, en Piedecuesta y en el accidente en Florida Blanca. Veamos ahora qué es lo que tiene Miller Salas, porque es acusado de corrupto por parte del concejal Pedro Nilsson Amaya, porque resulta que firmó un contrato por 419 millones de pesos para comprarle la dotación a los agentes de tránsito, las botas, las camisas, los pantalones. Pero qué tristeza, debieron haberlo entregado en diciembre. No entregaron esa dotación. ¿Sería que se robaron la plata o será que no hay organismos de control que sancionen al director de tránsito y al contratista? Eso se llama corrupción. Bien, Pedro Nilsson Amaya, porque los agentes de tránsito siguen ahí como pajitas, con la misma ropita. Sin dotación se encuentran los agentes de tránsito de Bucaramanga. Así lo denunciaron concejales de la capital santandreana. Según los ediles, la dirección de tránsito firmó un contrato de 400 millones de pesos desde hace cinco meses, pero aún no se entrega la indumentaria. Preocupante porque es que hablamos de un gobierno de la lógica, de la ética y de la transparencia. Aquí hay corrupción. Un contrato que se firma el primero de noviembre, el contrato 377 con la Unión Temporal Tránsito de Bucaramanga 2016 y se firma por 419 millones de pesos para que entreguen una dotación de todo el personal de edición de tránsito se entregue en diciembre 30. Ahí hay una extralumitación de funciones, ahí hay un daño fiscal. El director de tránsito, Miller Salas, aceptó que existen algunos inconvenientes con el contratista. La verdad es que sí se ha habido una serie de fallos por parte del contratista para entregar toda esa información. Ya se ha llegado a un acuerdo con el sindicato donde ellos han visto cómo se ha demorado esta situación, pero se soluciona muy fácilmente. Bueno, entonces ¿será corrupto el director de tránsito? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dirá la justicia? ¿Qué dirá la procuraduría? ¿Qué dirá la contraloría? ¿La personería de Bucaramanga? Doctor Miller, no le haga el mal a la ciudad. Si usted contrató una dotación para los agentes de tránsito, entréguela porque se llama robar o en el término jurídico se llama daño fiscal, prevaricato. Usted dirá, doctor, o peculado también, porque hay muchos delitos que se le pueden tipificar. Señoras y señores, un placer haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!